vamos con el día 40 como veis tengo ya por lo menos ensamblado los eslabones de las dos cadenas vienen un poquito justo estas cadenas de meng da para las dos cadenas y sobran pues aquí veis 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sobran 8 eslabones nada más no da ni siquiera para hacer las cadenas de repuesto y además los pernos que los sujetan pequeños pernos metálicos no dan para todas las cadenas me han faltado dos de un tipo sobran unos cuantos de del otro tipo he tenido la suerte de que no se me ha perdido ninguno pero han saltado varios con lo cual lo que he hecho es buscarme esta antigua bandeja como si fuese para en harina del pescado esta bandeja la usábamos antes en los laboratorios de fotografía para los líquidos revelados por supuesto esto ha quedado totalmente en desuso y yo he recuperado esta todavía tiene aquí restos de no sé si sería del revelador del baño de paro del fijador he trabajado en todo momento las cadenas aquí dentro por si por si algún pasador algún perno de eso se se perdía que no fuese a la otra punta de la habitación y también estoy trabajando aquí los dientes de cada elabón que cada elabón lleva dos así que sería 80 y cuántos son 86 si creo que son 86 por 2 por 2 son un montonazo que lo estoy cortando aquí de momento para conseguirlos todos otro tema de hoy ha sido el ver el magnífico trabajo que están haciendo sergio y pepe rosado y entonces he visto el detalle que han hecho aquí y yo lo he dejado tal que así investigando investigando las instrucciones de dragón han sido están siendo muy malas ahora es que me ha de me está defraudando bastante y en las instrucciones prácticamente no hay indicaciones de qué hacer con esta pieza y pero mirando el esprue he visto esta otra pieza la jota 23 que me da la sensación que sería para ponerla en el casco y encima del casco iría el protector blindado del snorkel bueno mi pieza ya está pegada así que lo único que voy a poder hacer es cortar la parte esta de la bisagra reducirla en tamaño porque se la ve muy grande y marcar las dos hendiduras de la bisagra que falta ahí después de esto pues he consultado los planos que tiene el plan panzer tracks y he consultado alguna foto que tiene de un snorkel wacroft colección no sé cuántos snorkel quedarán por ahí puede ser que haya un coleccionista norteamericano que tengan el snorkel suelto pero que yo sepa que yo sepa puedo estar muy equivocado en vehículos que estén bueno a lo mejor el el tiger porche que hay en en inglaterra no sé no sé hasta qué punto puede haber algún vehículo que tenga instalado el snorkel todavía bueno pues hasta aquí el día 40